Más cosas, los sindicatos llaman a la ciudadanía al voto y también a la manifestación del próximo 1 de mayo. El próximo 1 de mayo, día del trabajo, los sindicatos saldrán a la calle como es habitual para reivindicar sus derechos. En este sentido, comisiones obreras y UGT han llamado a la movilización en esta jornada para que se puedan llevar a cabo propuestas como la autovía A43 o el corredor mediterráneo. Además, tras conocer los recientes datos de la EPA que dejan a la provincia de Ciudad Real con una tasa de desempleo dos puntos por encima de la media nacional, piden la derogación de las reformas laborales y del plan de pensiones actual y lo harán bajo el lema La lucha continúa. Animar a la ciudadanía que participe. Es hora de que sepa el Gobierno que salga de las urnas que tienes que escuchar a los trabajadores, que hay que terminar con las discriminaciones sociales y salariales, que hay que recuperar los derechos perdidos, tanto laborales como sociales, como incluso de libertad democrática y, por tanto, un llamamiento a la sociedad, a esa participación masiva en este 1 de mayo. Los sindicatos pretenden cambiar el modelo económico e implantar una ley de ingresos mínimos para que en 2020 haya un salario mínimo de 1.000 euros. Es por ello por lo que consideran que este 1 de mayo será especial por la cercanía con las inminentes elecciones generales. Elecciones a las que hoy también hacemos un llamamiento a esa movilización, a esa salida a la reivindicación a la calle ese 1 de mayo, pero también hacemos una reivindicación a la movilización electoral para ese 28 de abril, en el que decimos a todos los trabajadores y trabajadoras que vayan a votar, que no se queden en casa, porque nuestras reivindicaciones solo se pueden ver cumplidas o se pueden ver escuchadas y ser oídas si vamos a las urnas y manifestamos nuestra opción por los partidos que se van a presentar a esas elecciones. La manifestación oficial será en Puerto Llano y partirá a las 12 de la mañana desde la Virgen de Gracia. También los sindicatos estarán presentes en Alcázar de San Juan.